Bienvenidos otro día más al Jardín en tus manos... ...hoy tenemos un capítulo con Alberto Bermúdez... ...que nos va a hablar de las plagas más comunes en el césped... ...nos va a hablar sobre tratamientos... ...sobre sintomatología de las plagas, etcétera. Hola, voy a hablaros entonces de un poquito de las plagas de los céspedes... ...hay tres causas fundamentales que causan problemas en los céspedes... ...que son las plagas, las enfermedades y los accidentes fisiológicos... ...podemos llamarles, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito de plagas. Dentro de las más importantes están los gusanos blancos... ...que son unos gusanos grandes de alrededor de 3 o 4 centímetros incluso... ...en forma de C, blancos, con la cabeza marrón, muy característicos... ...y que son las larvas de un escarabajo, de unos escarabajos mejor... ...de una familia de escarabajos que se llaman escarabeidos... ...y van comiendo raíces y los cuellos de las plantas. ¿Qué provocan en el césped? Pues lo que van a provocar la mayoría de los que vamos a ver hoy... ...que es al comerles la raíz, pues quedan zonas del césped... ...en rodales, más o menos secos, de colores amarillentos a marrones... ...para ver si hay o no hay, lo que hacen es levantar capas de césped... ...hablan de alrededor de 10 centímetros de profundidad levantar... ...y ver en las zonas dañadas, evidentemente, y ver si hay alguna larva... ...son inconfundibles. Otros parecidos, también de escarabajos, de otro tipo de escarabajos... ...son los que llaman gusanos del alambre, que en lugar de ser gordos y blancos... ...son más finos, mucho más finos, son cilíndricos también... ...pero son muy duros, no somos casi capaces de aplastarlos con las manos... ...les llaman doradillas o alfilerillos y tienen una forma de vivir... ...parecida a la de los gusanos blancos. Hacen también el mismo tipo de daños y los adultos son muy distintos de los otros... ...a estos gusanos del alambre les llaman escarabajos resorte... ...porque son capaces de darse la vuelta de un salto cuando se ponen patas arriba. Hay otros gusanos que también hacen daños similares... ...pero que son de mariposas, de lepidópteros. Unos son los gusanos grises y otros los gusanos negros... ...muy parecidos también, con el mismo tipo de daño... ...pero sin profundizar tanto, se matan con otro tipo de insecticidas... ...aunque también se matan con los mismos, pero bueno, se pueden emplear otro tipo de insecticidas. Comen de noche, tanto los grises como los negros... ...y de día se ocultan, se quedan en forma muchas veces de rosca... ...de hecho le llaman roscas muchas veces. Otros que hacen daño también, que también conoce la mayoría de la gente... ...son las típulas, que son esas especies de mosquitos gigantes... ...que vemos a veces en las ventanas y por ahí, que tienen las patas muy largas... ...y que solo tienen dos alas. Esos son vípteros. Tienen también unas larvas de color grisáceo... ...que no se tuercen tanto como las otras, se distinguen muy bien de ellas... ...y hacen también el mismo tipo de daños. Estos están mucho más en zonas muy húmedas, cuando el césped está demasiado húmedo... ...y cuando están muy protegidos a la sombra y tal, aparecen un montón. Tulgones, cochimillas, cosas de ese estilo hacen en general muy poco daño en los céspedes. También pueden hacer algún daño un bicho que a lo mejor se ve alguna vez en los jardines... ...que se llaman alacranes cebolleros. Son insectos grandecillos de alrededor de 3 centímetros o una cosa así... ...y que son una mezcla entre casi grillo y saltamontes. Y hacen lo mismo que los anteriores, comer raíces y comer follos de las plantas. También es frecuente que haya problemas con los topos, topos y topillos. Los céspedes les gustan mucho a los topos y los topillos. Para luchar contra ellos emplean dos tipos de historias. O bien cebos envenenados, que no se deben emplear. O bien unos aparatillos que emiten ultrasonidos y que son cilíndricos... ...y que se entierran en las galerías de los... ...se medio entierran en las galerías de los topos... ...y al emitir ultrasonidos dicen que los ahuyentan. Funcionan que sepa yo regular. También se pueden introducir palos con un trapo mojado en gasolina... ...o en alguna cosa que huela fuerte y también hacen que se vayan. Y por último los caracoles y las babosas, que también pueden hacer algunos daños... ...aunque no es muy frecuente que lo hagan. Para luchar contra ellos utilizan cebos muy eficaces y que enseguida los eliminan. En Vitaterra tienen algunos productos que pueden servir para luchar contra estas enfermedades. Estas plagas mejor. Nosotros aquí utilizamos materias activas como plorpidizos o como metiocar... ...o pidetrinas para unos o para otros. Bueno Alberto, gracias un día más por tus consejos. A vosotros os esperamos para el próximo capítulo en El Jardín en Tus Manos. Un saludo.